Equipos a nivel nacional y van al Sage Global en agosto del 2018 a representar a Chile y a Sudamérica. Entonces, este empoderamiento que han tenido ustedes por la octava región, por favor, síganlo manteniendo. Las oportunidades son absolutamente transversales, son para todos, y este equipo de chicos nos va a representar, y nosotros también estamos asumiendo en Huayacap, la responsabilidad de poder acompañarlo en este proceso. Vamos a hacer un plan de trabajo de seis meses para prepararlo de la mejor manera. Obtuvimos el año pasado, el año pasado, el cuarto y tercer lugar también a nivel mundial. Se pueden hacer cosas, ustedes son los constructores del futuro, así que un abrazo a cada uno de ustedes y muchas gracias.